como que falló con la derecha y le dio con el antebrazo y se lo llevó entre las cuerdas muy sorprendente, afortunadamente no tuvo que salir de la arena en camilla como fue el caso de Kermit Cintrón en su pelea en contra de Paul Williams allá en el Home Depot Center hace un par de semanas pero este guerrero colombiano, lo dijimos, vino a pelear y a pesar de que es evidente la rapidez y contundencia de Sharif Boguera además de su certeza, ahí se lo quita encima con ese mismo antebrazo al estilo Floyd Mayweather Jr. y mientras el referee lo permita va a seguir haciéndolo así es, mostrando cierto colmeño y sí, el referee no dice nada sus peleadores aprovechan para seguir haciendo ese tipo de artimañas que les son benéficas, algunos son muy astutos para, sobre todo Mayweather para que el referee ni siquiera se percate de lo que está haciendo mientras ahora aquí Boguera, ahí está la gráfica del promedio de rounds por combate 3 y 4.7 para ambos, la mayor experiencia, muchos más rounds y peleas, recorridas para Julio el que está yéndose enfrente, tratando de evitar el golpe de su rival haciendo que el novato suelte todo Boguera se muestra tranquilo, sí, tomando muchos golpes a la ofensiva pero hasta el momento no se hace esperado por el veterano que parece aguantarle todo sí, aquí casi 4 veces más experiencia de Ilido Julio que tiene 58 combates contra los 15 de Sharif Boguere nuevamente utilizando los antebrazos, ahí crea el espacio con el antebrazo izquierdo después conecta con la mano derecha, otro golpe bajo, esta vez sí, el referee Lawrence Cole advierte a Ilido Julio, ya hemos hablado que pues es un peleador veterano que conoce las artimañas y las mañas un poco sucias del boxeo, pero el que está mostrando también maña es su rival Sharif Boguere así es, de hecho ambos han estado utilizando los antebrazos pero el que utiliza perfectamente como hasta el momento la velocidad es Boguere hay excelente movimiento por parte de Sharif Boguere con certeza llegando al cuerpo y a la cabeza de Ilido Julio que nuevamente está abalanzándose sobre las cuerdas pero las cuerdas no le están brindando el apoyo que él espera están algo sueltas las cuerdas y por eso es que estuvo a punto de salir nuevamente del cuadrilátero Ilido Julio, esta vez producto de los puños del león Sharif Boguere que ahora sí ya le encontró la distancia y el timing para conectar con sus puños sí, pareciera precisamente haber encontrado ese ritmo, distancia y tiempo necesarios Boguere para someter a Julio, Julio sigue yendo sorpresivamente un tanto hacia enfrente sabiendo de que seguramente querrá asustar al novato pero el novato se ha mostrado muy bien, muy paciente y hasta el momento esta pelea ha sido toda a favor de Boguere uy, un golpe bajo ahora de Boguere, pero te digo, él lo hace muy bien para que el referee no se dé cuenta de lo que está haciendo ilícitamente Sharif Boguere otro round de dominio para el león de Uganda en solo boxeo Tecate de regreso aquí para el tercer asalto, Ahmed, las mejores acciones del segundo así es, aquí en solo boxeo Tecate estamos viendo a este prospecto invicto Sharif Boguere que estaba abalanzado teniendo a su oponente sobre las cuerdas saltando rectos con ambas manos a gran velocidad Sharif Boguere de Kampala, Uganda, vistiendo los pantaloncillos negros con vivos dorados Ilido Julio de Carepa, Colombia, vistiendo los pantaloncillos rojos ya sangrando de la boca Ilido Julio y ahí nuevamente, lo decíamos, los tiempos, la distancia lo tiene muy bien medido ya Sharif Boguere a Ilido Julio un poco de inflamación ya en el ojo derecho, producto del jab del hombre de Uganda sí, ambos hombres atacando, pero mucho mejor, rápido, se acertan los ataques de Boguere ya está inflamando, como decías, del rostro a su oponente, golpeando bien al cuerpo y a la cabeza mucho más afilado, mucho más preciso, obviamente se ve que es mucho mejor preparado en mejor condición física Boguere, quien ahora se queda ahí sobre las cuerdas nueve knockouts, todos los knockouts de Sharif Boguere en los primeros tres rounds 26 de los 36 knockouts de Ilido Julio han llegado en los primeros nueve minutos de acción veremos si puede seguir con esa racha Sharif Boguere o si va a ir más allá, como decías tú, Ahmed lo lleva a aguas más profundas Ilido Julio buena derecha por parte de Ilido esperó que bajara a la izquierda para tirarla en forma de Jab Sharif Boguere y ese es un poco de la veteranía que se nota ahí de Ilido Julio que sabe esperar a su rival así es, mostró ahí ese colmeño largo y retorcido que tiene cuando saben, los peleados veteranos que son más lentos que su rival no tratan de ponerse a tú por tú en velocidad, sino juegan con los tiempos vemos cómo empezó a sacudir los brazos Ilido Julio eso de qué síntoma síntoma que se siente un poco cansado, un poco agotado de ellos pero también puede ser un poco entumido será también el viaje largo para él esta semana el ir y venir, como que todavía no se suelta del todo pero obviamente no se sueltará así que llegamos mucho, que será mucho la diferencia porque es un peleador que no se caracteriza por su velocidad el que sí tiene suma velocidad y lo que me ha impresionado más de Sharif Boguere es que no desperdicia golpes, Ahmed golpe que tira, golpe que llega a destino sí, un hombre preciso como decíamos, viene bien afilado, muy certero tira los golpes rápidos y también producto de que lleguen a destino los golpes es la técnica sabe, tira los golpes como deben de ser con las trayectorias que deben de ser por eso los golpes llegan a su destino y no es la primera vez que esté en solo boxeo Tecate usted sabe que las estrellas del mañana brillan semana a semana en solo boxeo nosotros en el 2008, un 31 de octubre en Las Vegas en contra de Michael Peralta y ahora en esta segunda versión de solo boxeo Tecate con Golden Boy Promotions Sharif Boguere haciendo de las suyas dominando el tercer asalto en contra de Ilido Julio regresamos luego de la pausa con más acción desde Fort Worth, Texas esa es la panorámica espectacular del Sundance Square aquí en Fort Worth, Texas nombrada en nombre de William Jenkins Worth quien ayudó a conquistar la batalla de Puebla luego que los mexicanos retiraran a los franceses llegó William Jenkins Worth para conquistar allá a la Angelópolis y por eso Fort Worth lleva su nombre excelente clase de historia licenciado Sony en la primaria me lo enseñaron pero bueno hay que contarse con usted para aprender poquito de lo que pasa en el mundo y el que está aprendiendo seguramente es Boguere porque está peleando frente a un veterano ya pasó tres episodios que es donde usualmente él no queda los primeros tres rounds ha logrado nueve nocavas en esa distancia y seguramente Julio lo seguirá a hacer trabajar tal vez más de seis rounds que es lo que más que ha recorrido oye Med y en realidad uno dice rounds de aprendizaje pero ¿qué te deja enfrentar a un veterano como Irido Julio cuando llevas 15 combates donde es el momento preciso para que un peleador vaya mejorando su calidad de oposición? así es es mucho lo que aprende un peleador enfrentando sobre todo a un veterano aguantador como Julio aprendes ciertas mañas cierto oficio aprendes también a tomar paciencia a medirte para no cansarte tirando todos los primeros rounds aprendes a medirte para irte de la distancia mucho más larga son muchas en realidad las cosas que se aprenden peleando contra un veterano bueno lo que está aprendiendo también es que el jab es la clave para cualquier peleador y sobre todo en contra de Irido Julio el jab está entrando a placer buen uppercut de izquierda también bajándolo a la mano derecha Irido Julio cuarto asalto un golpe bajo de Sharif Boguere parecería ser cuestión de tiempo estas alturas del combate así es es ya notoria la inflamación sobre el rostro de Julio y también como ha disminuido pero no hay que irnos con lo que estamos viendo porque ha recorrido la distancia muchas veces ha recorrido 10 o 11 rounds 9 veces así que y con peleadores de buena calidad así que no hay que dejarnos llevar por esto porque podría sacar el colmillo pero hasta el momento si se ve disminuido en este combate y la otra cosa que es de suma importancia en este combate cuando hay una ráfaga de golpes que llega a conectar el león Sharif Boguere es que en realidad no ha fallado absolutamente nada pero está equivocando el plan de ataque Irido Julio porque debería esperar que Sharif Boguere lo busque a él porque se está entregando así es de hecho me sorprendió esa estrategia de él desde el principio aventarse y buscar el combate y se está entregando frente a un prospecto que está rápido y filoso ahora le metió una buena mano ahí mientras hablaba y sí valiente pero la verdad que sin mucho que ofrecer a la ofensiva y se está entregando como tú lo dices buen trabajo al cuerpo por parte de Sharif Boguere termina este que es el asalto número 4 de un combate pactado a 10 con un ataque furioso en solo boxeo Tecate por Telefuturo bueno ya de regreso aquí en Fort Worth Texas donde durante el descanso entre el cuarto y quinto asalto vino el médico y le informó Idido Julio que se había lastimado el hombro derecho que no lo podía levantar para tirar golpes tuvo que retirarse del combate y por knockout técnico vamos a ver exactamente lo que pasó ahí decía que no que le duele el hombro derecho el médico de la Comisión Atlética de Texas dice que no puede subirla ahí lo tiene la palabra de Idido Julio que pierde este combate porque simplemente el hombro lo tenía lastimado y se notó que algo tenía mal ¿no? sí a pesar de que estaba siendo superado en el combate se veía un tanto disminuido muy rápido un hombre que tiene colmillo y se veía como que en ese round ya estaba dando lo último que tenía pero es una lesión que seguramente es seria porque es un hombre batallador un guerrero ha recorrido la distancia con mucha gente de calidad y no pensamos que sea un pretexto simplemente pensamos que sí está lastimado ¿y qué tal la presentación en solo boxeo tecate de Sharif Boguere el león que mejora a 16 victorias 10 de ellas por la vía rápida y vamos directamente ahora con Joe Martínez y el tiempo oficial 10 segundos del quinto asunto el referee para la pelea para el ganador por knockout técnico 10 segundos en el round número 5 el referee calls a halt to the bout for your winner by TKO Victory se mantiene invicto and still undefeated Sharif the lion Boguere ahí lo tiene usted